amigos en esta ocasión les voy a enseñar a una receta súper fácil de frijoles verdes a la cacerola vamos a comenzar aquí con los ingredientes vamos a usar leche tengo tres cuartos una cucharada de pimienta tengo cebolla esta es francesa ya viene preparada verdad vamos a necesitar aquí este un paquete estas son 16 onzas dos latas de crema de más verdad o de pollo también se puede o la puede poner una y una también tengo cuatro latas de frijoles verdad de jotes o frijoles verdes como ustedes los llame entonces aquí tenemos cuatro latas y tenemos un refractario grandecito donde va a caber todo y pues vamos a comenzar lo primero que voy a hacer aquí es abrir mis botes los voy a abrir y les voy a tirar todo lo que es el agua vamos a vaciar los aquí a nuestro respetario le vamos a agregar la crema como dije puede ser de pollo puede ser de mushrooms le vamos a agregar la leche la pimienta le vamos a agregar un poquito de la cebolla y ahora sí vamos a revolver muy muy bien y una vez que está bien revuelto vamos a tratar de aplanar lo así lo aplanamos un poquito nuestro respetario que se acomode ahora sí vamos a poner el resto de la cebolla encima aquí ya depende de ti cuánta le quieras poner encima yo en lo personal le voy a tratar de poner toda la voy a llevar al horno por 15 minutos a 350 grados mira ya después de 15 minutos ya está bien cocidito y ahora sí pues sírvelo y acompáñalo con lo que tú quieras con un pedacito de chuleta con un bistecito mira si lo voy a acompañar yo con unos una carnita de puerco bien rica unas chuletas bien bien ricas y bueno pues ahí te dejo verdad mi idea mi ojalá que te haya gustado dios te bendiga y nos vemos pronto bye bye no olvides suscribir y compartir y